el sindicato de camiones cabrera río san juan con los servicios de transporte de materiales a diferentes lugares grava arena caliche para todo tipo de construcción trabajos empresariales con el mejor servicio la puntualidad de la seguridad de su exigencia con choferes altamente capacitados listos para atenderle siempre sindicato de camiones cabrera río san juan ubicado en el kilómetro un y medio autopista rio san juan gasparenantes frente al sector de la tierra río san juan con los teléfonos 829 760 2703 y 829 755 8543 sindicato de camiones cabrera río san juan y